Para nosotros gobernar es conocernos, es buscar las herramientas en las cuales podamos cooperar, ayudar. Sentimos que cuando hablamos de una Argentina que camina hacia pobreza cero, que cree oportunidades para todos y vemos la realidad de la cual partimos, no da para que cada uno lo haga desde su lugar sin intentar armar equipo. El padre Mujica, que tiene mucho que ver con esto, decía, hay que trabajar juntos. Y eso es lo que nosotros sentimos. Tenemos continuidad, porque no podemos frustrar más a ningún argentino, no podemos generar una expectativa que después no se verifique en la realidad de todos los días. Y nosotros tenemos que arrimarles esas herramientas que permitan a ellos, a partir de su propio trabajo, de su propio esfuerzo, salir adelante. Muy contenta de estar acá con el presidente, con todas estas personas que nos acompañan, que son bonaerenses, que desde hace mucho tiempo le ponen el corazón a lo que hacen, que es ayudar a los demás, sin esperar nada a cambio, solamente porque creen que uno siempre recibe más de lo que da. Y decidimos apoyarlos, decidimos trabajar en conjunto. Por eso me gusta mucho el nombre de Casas del Encuentro, porque son casas donde nos encontramos, donde se encuentra el Estado, donde se encuentran las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los demás. Y desde ahí construimos qué es lo que el barrio necesita y cómo podemos trabajar mejor juntos. No queremos la supervivencia de los que más lo necesitan en la provincia, queremos que se superen y que puedan soñar que sus hijos van a tener una vida mejor que la que tuvieron ellos, como cada uno de nosotros quiere para sus hijos.